Ya que no podemos gozar en la casa, bueno, dale, dale! Por un sapo no se vendió una ociena de rana No puede vivir sin mi, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Tuve un pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas el pisario a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que veo que falta Yo no se vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Tuve un pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas el pisario a mi corazón No hagas el pisario a mi corazón No hagas el pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas el pisario a mi corazón Que vacío hay en mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas el pedacito de mi alma Que amargura en mi existir Que amargura en mi existir Mordizando y moldituyendo Solo un pedacito de mi vida yo me lo sufrí como yo No hagas deslizado a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!